Buenas noches, ya comenzamos nuestro segmento deportivo en la emisión estelar. La selección masculina cubana de voleibol fue felicitada hoy por el primer secretario del partido y presidente de la república, Miguel Díaz Canel Bermúdez. Han vuelto los tiempos de triunfo para el voleibol masculino de forma impresionante. Abrazos para todo el equipo, gracias por ese alegrón que inspirará nuevas victorias. Fue el mensaje del presidente cubano. A propósito del tema, hace poco más de una hora llegó a la patria nuestro equipo masculino de voleibol y lo hizo por el Aeropuerto Internacional Juan Gualberto Gómez de Varadero. El equipo cubano de voleibol masculino llegó a suelo patrio por el Aeropuerto Internacional Juan Gualberto Gómez de Varadero. Los campeones de la decimoquinta copa panamericana arribaron al balneario Matancero en vuelo directo de la aerolínea Air Transat desde la ciudad canadiense de Quebec, sede del certamen. La selección fue recibida en la terminal aérea por el presidente del índero Osvaldo Bento Montiller y otras autoridades de ramo en la provincia. Los cubanos retuvieron la corona del evento de manera invicta. En la final vencieron 13 por 0 al combinado local y varios de ellos alcanzaron premios individuales. El seleccionado criollo continuará su preparación rumbo al campeonato mundial a finales de agosto en las sedes conjuntas de Polonia y Eslovenia. Desde Matanzas, el camarógrafo Jorge Luis Osuárez y Carlos Manuel Bernal para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Cambiando de tema, la selección femenina de béisbol de nuestro país descansó hoy en el premundial que se desarrolla por estos días en La Guaira, Venezuela. Cuba tiene solo una victoria y dos derrotas en este evento que reparte cuatro plazas para el mundial de 2023. Mañana las chicas de Margarita Mayeta y Jorge Luis Pimienta chocarán en partido de vida o muerte con Nicaragua a partir de las 10 ante Meridiano, hora de Cuba, con transmisión en vivo del canal Tele Rebelde. Junto a la selección cubana viajó a este evento como gloria deportiva invitada el destacado lanzador y entrenador de bicheo Julio Romero, quien ha aprovechado esta experiencia para transmitir sus conocimientos a las peloteras de Cuba. Veamos sus declaraciones gracias al enviado especial de la Agencia Cubana de Noticias, el colega José Luis López. Nuestras lanzadoras han tenido que tirar, en unas veces lo han hecho mejor, en otras veces un poco peor, pero están guapiando, están tratando de sacar la casta que es necesaria en el juego de pelota. Hemos demostrado que nosotros sí podemos, que sí podemos, que podemos vencer a cualquier equipo aquí, pero sobre todo estamos trabajando para dos objetivos. El primero es la clasificación para el mundial del año que viene y la segunda buscar meternos entre las tres medallas. Mañana contra Nicaragua. Mañana contra Nicaragua nosotros pensamos que vamos a poner la música y ellos tendrán que poner el ritmo. Por otra parte, el deporte ha vuelto a tener un rol protagónico en la recreación del pueblo en estos meses de verano. Sobre este tema, el colega Guillermo Rodríguez obtuvo declaraciones de José Cedeño, director general de Educación Física y Deporte para Todos en el INDER. El INDER desde un primer momento se ha vinculado directamente al verano, teniendo en cuenta, además que el organismo deportivo es el que rectorea hoy todo el proyecto de recreación y uso del tiempo libre, donde convergen también un grupo importante de organismos que son también generadores, convocantes y aseguradores de la propia recreación. Son múltiples las actividades que se han estado desarrollando, sobre todo en las comunidades y dentro de estas, en las comunidades en situaciones de vulnerabilidad, las zonas del plan turquino, las zonas urbanas, y sobre todo lo más importante que es la participación de nuestro pueblo en cada una de las actividades que se convocan. Hay un elemento importante y es la unidad que se establece entre los diferentes organismos y que tiene que ver fundamentalmente con el trabajo comunitario integrado, toda vez que el INDER, cultura, educación, es decir, los diferentes organismos trabajan en función de que la recreación llegue a toda nuestra población. En sentido general, yo creo que se han venido haciendo un grupo de actividades en las diferentes provincias, municipios, que requiere también de mucha atención, que requiere de mucho diagnóstico, de muchas actividades, saber las potencialidades que se tienen en cada uno de los lugares y ponerla en función de nuestra población, ya sea desde la embarazada hasta el adulto mayor, como también otros eventos que a nivel nacional se vienen realizando y entre tantos eventos nacionales y otros que se programan a nivel internacional. Y hoy, 15 de agosto, se cumplen 16 años de la desaparición física del maestro Eddie Martin. Las nuevas generaciones de la prensa deportiva cubana tenemos el deber de seguir aprendiendo de su monumental trayectoria laboral. Y hasta aquí el Deporti. Buenas noches.